Era tu buen salvador Tu marido que el mes se ofrecó A tu cara, a tu pie, el corazón Y tu marido que el mes se ofrecó A tu cara, a tu pie, el corazón Reina el, reina el Que te espera tu buen salvador Reina el, reina el Que te espera tu buen salvador Reina el, reina el, reina el Y tu marido que el mes se ofrecó A tu cara, a tu cara, a tu cara Y tu marido que el mes se ofrecó Solo en el amor bailaré. Solo en el amor de mes pera y suifts acquaria. Solo en el amor Soleil, エnd лет a niños que me espera tu buen salvador que me espera tuyo de mi 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 que nosChamos que te espera tu reloj Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador Ven a él, ven a él, que desespera tu rey salvador